Bueno, vamos ahora con otro tipo de información, la que tiene que ver con la producción. Está muy vinculada a lo que se espera para el campo, para las próximas campañas, la recuperación de los niveles de humedad, la recuperación hídrica. La pregunta a esta altura con la cosecha tardía de soja y también con el ciclo de lluvias es cómo será efectivamente ese fenómeno, cómo será el niño. Bueno, y ya hay un anticipo, nos ponemos en contacto con Cristian Russo, que es jefe de la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cristian, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, igual para nosotros, igual para nosotros que seguimos de cerca siempre, lo que tiene que ver con las economías regionales, con la producción en Argentina. Bueno, ¿y qué se anticipa para este fenómeno del niño? Contanos. Bueno, ¿qué se anticipa? Qué buena pregunta. Vos sabés que venimos desde tres años niña, una sequía que fue realmente impresionante, sobre todo a Argentina, sobre todo a la región pampeana, muy en particular, golpeó muy, muy fuerte a toda la provincia de Santa Fe, bueno, Córdoba y el de Ríos, pero creo que una de las bombas más importantes estuvo en el centro de Santa Fe y en el sur de Santa Fe, la región núcleo sumamente afectada, una cosecha que estábamos esperando, 50 millones de toneladas de soja dejó 20, y eso lo estábamos contando exactamente hace un año, bueno, casi, el 5 de diciembre del año pasado, estábamos diciendo que en Argentina no había condiciones para plantear una agricultura, porque no había agua, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que noviembre dejó muchísimas lluvias, muy importante, el mes más esperado en estos últimos tres años, el mes bisagra, estamos hablando de que ya estamos por encima de las medias, bueno, vos sabés que Santa Fe en particular, llovió en la zona más floja, fue el sur de Santa Fe, tenemos unas zonas que por debajo de los 75 milímetros, pero el 60% de toda la provincia residió lluvias entre 125, 150 milímetros, y hay lugares que incluso lo ha superado, así que bueno, estamos, empieza a ver optimismo en el sector, y estamos hablando de este niño, este niño que se las trae, está haciendo muchas travesuras, más allá un poco de esta figura, estamos viendo que en junio estábamos empezando a hablar de un niño muy fuerte, pasó a fuerte, pasó a moderado, y hoy te tengo que contar que de vuelta está sintiéndose como se va recuperando este fenómeno, y estamos hablando de un niño fuerte, que no descartamos que pueda ser muy fuerte, pero para los que estamos un poco en tema, es algo muy raro esto, y que tiene que ver con esta gran variabilidad que estamos viendo, esta complejidad climática que estamos sintiendo a nivel planetario, porque vos sabés que el niño precisamente era uno de los indicadores más estables, por la gran cantidad de agua que representa el fenómeno en el Pacífico, y era un indicador muy importante para los mercados, porque te permitía saber a seis meses qué es lo que iba a pasar en el verano, y vos fíjate que estamos hablando de acá a un mes que cambió, así que es una variabilidad, es algo muy extraño, pero bueno, también estamos contando que el Atlántico está muy frío en la Argentina, que eso de alguna manera está moderando efectos de las grandes lluvias que ya estamos sintiendo por el niño, el noroeste de la Argentina, pero bueno, va a ser algo bueno para la producción, vos sabés que en el oeste tenemos muchas zonas en roja, muchas provincias que son muy importantes y todavía siguen con esta falta de agua, así que este fortalecimiento creo que va a ser una carta importante en enero, febrero, cuando sean los meses donde se define la soja y el maíz. Claro, pero te quiero consultar concretamente qué significa un niño fuerte o muy fuerte, de qué estamos hablando, qué va a pasar. Vos sabés que, bueno, hablando del niño, esto es un fenómeno que tiene que ver con el Pacífico, hay un lugar muy específico donde se siguen las anomalías y cuando eso se enfría por debajo de cierto nivel, hablamos de una niña, cuando se calienta, hablamos de un niño. ¿Y qué pasa cuando se calienta? Que hay una mayor cantidad de agua que a través de las corrientes atraviesan buena parte de Brasil, de las Amazonas, y llegan acá a Argentina. Y en general, en buena parte de la región pampeana, cuando hay un niño, tenemos lluvias por encima de lo normal. Están en los meses donde se definen los cultivos más importantes de Argentina, que es la soja y el maíz. Por eso es tan importante. Y por eso hablamos de una sequía durante tres años, porque estábamos en niña. Así que, bueno, es la recuperación que estaba esperando el sector. Bueno, y consultarte, comenzó la siembra de soja tardía. ¿Están proyectando un crecimiento en la zona de siembra? Lo que estamos viendo es que mucha área que se pensaba hacer con maíz, las lluvias no llegaron a tiempo. Vos sabés que la recuperación hídrica empezó en los últimos, la última semana de octubre. Empezó muy de a poco en octubre, pero bueno, no tuvimos tiempo de sembrar el maíz temprano, que había tanta necesidad, porque sembrarlo temprano también significaba cosecharlo temprano. Y mucha gente se fue a soja, y estamos viendo que a nivel argentina hay 400.000 hectáreas más que asegrearon. Acá en Santa Fe lo sentimos también esta falta de agua en octubre, y tiene que ver con esto de que se haya sumado más hectárea a soja. Lo que se siembra ahora, esta soja de segunda es la que va detrás del trigo. O sea, generalmente, si hay un lote de trigo, se va a soja. Pero bueno, estamos viendo este cambio. Empezamos a tener de vuelta agua en los perfiles, y la verdad es que noviembre ha sido muy, muy generoso para la provincia de Santa Fe. A buena hora, a buena hora. Muchísimas gracias, Cristian, por estar esta tarde con nosotros. Siempre es un gusto escucharte con toda la información y con todos los informes que tienen que ver con el campo. Ha sido muy amable. Por favor, un gusto grande. Nos vemos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!